Tengo una fiesta seguro apostamos gente tengo una fiesta apostamos apostamos tengo una fiesta a la mierda Adriana la concha puedes dejar de estar ahí drogándote por favor para tu oído ya para que llamas oye este te mandas a lo mengeche te mandas a lo mengeche ya no te acuerdas no Adriana oye espera dejo para llamarme a esta hora oye que a esta hora es la una y la madrugada estás ya borracha no estoy borrada no estoy borrada no estoy borrada Adriana puedes dejar esa vida ¿cuántos años tienes Adriana? ¿qué? ¿cuántos años tienes? no 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 ah 22 pues 22 años men ¿qué quieres? nada te amo porque extrañaba hablar contigo ay ya ya bueno estoy amonzono termino me terminas de extrañar y chao oye Adriana este ¿hablaste con el abogado o no? ¿qué? ¿hablaste con el abogado o no? ¿de qué? ¿y te he robado? es que tengo abogado jajajajaja jajajaja jajajaja ay ya ay ya ay ya y ahí anda 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 así ahí en tus cosillas dios mío ya había gente ya sabía que está un tonazo no cambia adriana la verdad siempre lo mismo